¡Mira! 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 ¡Oro! ¡Venga que aguanta ahí! ¡45 años y ahí las tenéis! ¡Ay, la Sole! ¡Si se ha mirado el crono! ¿Qué hace mirándose el crono? ¡Cómo corre la Sole! ¡Le van a dar a uno con el mesero la Sole! ¡Ahí cogiendo la cuerda! ¡Bien, bien, bien! Tenemos aquí el pistón en 1.65 en altura. Allí van. ¡Arriba! ¡Salto algo! ¡Que no se descuelgue! ¡Que aguante ahí! Se acaban de informar hace un momento también de ese récord de España en disco. Femeguino. Podéis acercaros por si lo mejora. ¡A esa zona! ¡A la Sole! 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 Resultados del 1500, masculino, 50 años, primero y campeón de España, Juan Vázquez, del Guadalhorce a Lora, 4'22'39, segundo Andrés Nicanor Díaz, del Cultural Covadonga, 4'22'82, tercero José Vicente Ramos, atleta ilícitano, atletismo Trollen, 4'25'34. Resultados del 1500, femenino, mayores de 50, primera y campeona de España, Carmen García, del atletismo Juan Labrador, 5'10'62, segunda, no mires atrás, hombre, atletismo 5'18'88 y tercera, Ana Riera, del atletismo Canovelles, 5'38'73. ¡Viva Xole! ¡Viva Xole! ¡Vamos Lazo! ¡Vamos Lazo! ¡Vamos Lazo! En la zona de árboles Y os recordamos que quedan camisetas pero pocas Las tallan pequeñas buelas Si alguien tiene algún recuerdo para los peques o para sí mismo Que se acerquen rápidamente ¡Venga Sole! ¡Sole! ¡Venga! ¡Atena y Sole! ¡Venga! ¡Vamos Lazo! Una parece que está decidida Pero las otras dos va a ser muy bien o conseguirlas ¡Cambia ahora Sole! ¡Cambia! ¡Hostia! Espera que no veo dónde está la primera Ya se me ha ido La primera no sé dónde va La primera está llegando al 200 Pero Sole va mucho mejor Sole es una máquina Una diosa de las pistas Está haciendo su carrera Va muy bien ¡Vamos Lazo! ¡Vamos Lazo! ¡Vamos! ¡Vamos Lazo! ¡Venga Sole! ¡Venga Sole! ¡Venga Sole, a muerte ahora! ¡Venga Sole! ¡Venga Sole! ¡Venga Sole!